Música Les recuerdo el viernes 13 de septiembre es el día de, el día de la tómbola de consultorio en salud porque tenemos los zapatos para paciente diabético, un zapato ya sea para dama o para caballero vamos a tener un ganador, pero si prefiere tenis para diabético con todo gusto le damos el tenis a la persona que se los vaya a llevar ya menos, ya menos para que tenga la oportunidad de calzar estos zapatos que son muy pero muy cómodos y hasta ahí con nosotros nuestro amigo el doctor Roberto Treviño Barrera, usted lo conoce, es colaborador nuestro, él es podiatra, él es profesor del colegio de podiatría y ha ingresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos con él. Gracias doctor, buenos días a todos, un placer para traer de nuevo un tema de interés para sus pies y hoy vamos a hablar de la dermatitis por éstasis, ¿qué es la dermatitis por éstasis? Es un problema que claro también de las úlceras que también por éstasis, hay un cambio en la piel cuando la sangre se acumula en las venas de la parte inferior de la pierna, la principal causa es por insuficiencia venosa, que es una afección prolongada, por lo tanto crónica, las venas tienen problemas para devolver la sangre desde las piernas hasta el corazón, algunas personas con insuficiencia venosa desarrollan dermatitis por éstasis, porque la sangre se acumula en las venas de la parte baja de la pierna y el líquido y las células sanguíneas se filtran por fuera de las venas hacia la piel y otros tejidos. Esto puede llevar, de hecho, lleva a que presente comezón o picazón en este sitio, lo que causa más cambios en la piel. ¿Qué síntomas puede tener con esta insuficiencia venosa y esta dermatitis? Un dolor sordo o pesadez de la pierna, dolor que empeora al estar de pie, hinchazón de la pierna, sensación de quemazón y al principio la piel de los tobillos y la parte baja de la pierna puede lucir delgada y puede desarrollar lentamente manchas de color marrón en la piel. Si se rasca el área, la piel puede irritarse o cuartearse, también puede ponerse roja o hinchada con costras o supurativa y con el tiempo algunos cambios en la piel se vuelven permanentes. El endurecimiento y engrosamiento de la piel en las piernas y los tobillos es lo que llamamos como lipodermatoesclerosis, una apariencia de la piel de abolladuras o ahí la tenemos en pantalla o adoquines con un color castaño oscuro. Es aquí en donde se pueden presentar llagas o úlceras en la piel, llamadas úlceras venolinfáticas o úlceras por éstasis. Se forma con mayor frecuencia en la parte interna del tobillo. ¿Y qué pruebas y exámenes y el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico, es un buen examen físico, un buen interrogatorio, etc. Claro, pudiéramos hacer un Doppler de los más modernos también y realizar exámenes complementarios, sobre todo si existen enfermedades complementarias. Aquí tenemos pacientes que tienen úlceras ya activas, pero el tratamiento para realizarse, son las siguientes medidas, vamos, medidas de higiene venosa, como el uso de medias elásticas o de descanso para reducir la inflamación, evitar parar o sentarse durante mucho tiempo, mantenga la pierna elevada cuando se siente y la escleroterapia, que por ahí traemos algún video, es ideal para este tipo de padecimientos, sobre todo cuando inician. Cuando los cambios de coloración en la piel o cuando aparecen esas molestias arañitas, algunos tratamientos también para el cuidado de la piel, pueden empeorar el problema si los usa sin hablar con su médico, sobre todo con su podiatra, ahí tenemos una escleroterapia. Cualquier loción o crema o un huento antibiótico que de hecho debe evitarlo, sobre todo los preparados con neomicina de venta sin receta, medicamentos o lociones secadoras con calamina, ahí tenemos escleroterapia que estamos haciendo en la clínica y algunos otros productos compuestos para insensibilizar la piel. En cuanto a los tratamientos que su médico puede sugerirle, abarcan desde apósitos húmedos, algunas cremas o ungüentos de esteroides de bajo contenido y antibióticos orales. En cuanto a la expectativa al pronóstico, la dermatitis por éstasis es una enfermedad prolongada, crónica y el tratamiento lo más seguro que será igual. Igual, pueden presentarse complicaciones como infecciones bacterianas resistentes, como úlceras, que también se vuelven crónicas, infección del hueso y cicatriz permanente. Usted debe contactarnos cuando presente inflamación en la pierna o cuando inicie con síntomas de este tipo que estamos hablando de dermatitis y debe estar muy atento si no ha tenido cambio con algún tratamiento que ya haya iniciado o que no mejore su sintomatología o si el dolor o el enrojecimiento continúan. Es bien, por hoy es todo. Espero que sea de su interés esta plática pequeña de dermatitis por éstasis. Visite nuestras páginas de internet en donde va a encontrar esta y muchas más pláticas. Nuestros teléfonos 8190-5383-8190-7562-1876-9606. Recuerde que a mí como médico cirujano podiátrico me interesa mucho la salud de su cuerpo y la de sus pies. Nos vemos. Gracias. Damos una pausa y regresamos.